Después de que Jesús fue crucificado, emprendió una aventura asombrosa y valiente antes de volver a la vida. Esta aventura fue en una parte del infierno, donde las almas buenas habían quedado atrapadas y esperaban ser rescatadas. Imagina el infierno como una cueva gigante y oscura, llena de sombras y ruidos aterradores. La entrada estaba custodiada por puertas grandes y espeluznantes, con criaturas aterradoras y demonios gruñendo y merodeando. Era un lugar que parecía realmente aterrador, pero Jesús, lleno de coraje y brillando intensamente, entró en este lugar oscuro. Cuando entró, fue como si hubiera llegado un superhéroe con una luz brillante. La oscuridad intentó quedarse, pero simplemente desapareció dondequiera que brillara la luz de Jesús. Las enormes puertas del infierno, que eran muy aterradoras y fuertes, no pudieron detener a Jesús. Habló en voz alta y fuerte, y las puertas comenzaron a agrietarse y romperse en pedazos. Era como si no pudieran soportar la bondad y el brillo que Jesús traía. Las espeluznantes criaturas que custodiaban las puertas se asustaron de la luz de Jesús y huyeron. Jesús caminó en la oscuridad como un valiente caballero. Su luz hizo que las sombras aterradoras desaparecieran. Había muchas almas atrapadas en este lugar oscuro que habían estado esperando ayuda. Vieron a Jesús y se sintieron felices y seguros. Su luz era como el sol cálido y reconfortante después de una noche larga y oscura. Jesús se acercó a ellos y pudieron sentir su bondad y amor. Mientras Jesús sacaba a estas almas del lugar oscuro, las sombras intentaron regresar, pero la luz de Jesús era como un escudo que mantenía a todos a salvo. Mientras caminaban en la oscuridad, las sombras no podían tocarlos en absoluto porque Jesús los estaba protegiendo. Esta aventura de Jesús en el infierno fue como una misión de rescate. Él era el héroe que traía luz y esperanza a un lugar donde nadie pensaba que fuera posible. Muestra cuán valiente y poderoso es Jesús y que puede traer felicidad y luz incluso a los lugares más oscuros. Después de este increíble viaje, Jesús resucitó. Celebramos esto cuando hablamos de Pascua. Es un momento para recordar cómo Jesús venció la oscuridad y brindó a todos la oportunidad de ir al cielo. Esperamos que este contenido te sea de mucha bendición y no olvides regalarnos un me gusta, ya que cuando lo haces, YouTube recomienda nuestros videos a más personas. También suscríbete y activa la campanita y comparte este video con más personas.